¡Hola Bibi! ¿Cómo es la gente con Bibi? ¿Cómo? ¡Nada! ¡Mira! ¡Nada! ¡Mira! ¿Esta? ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡A ver a este terrible! Fuerte, fuerte, terrible Dale Chacá la lengua Te gane a Milu Eli Te gane a Milu Te gane Te gane Muy bien No 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 A ver que le chaco No No No